Fue confirmada la agenda política que tendrá Sergio Massa en su visita a Tucumán. El día de mañana la agenda comienza muy temprano a las 8 de la mañana en el Hotel Sheraton, donde se va a hacer un encuentro en donde Sergio Massa va a plantear ante los presidentes de las uniones industriales de todo el norte del país, más de 200 empresarios de diferentes rubros, las medidas económicas que se están implementando y además, por supuesto, su mirada y perspectiva hacia la Argentina que se viene. De allí se van a trasladar al Teatro Mercedes Sosa, donde se va a realizar un acto con todo el arco político. Luego se van a trasladar a la Casa Histórica, como no podría faltar, para realizar una foto de todas estas presencias tan importantes que tenemos en la provincia. Y bueno, por supuesto, luego a preparar ya el acto en el hipódromo, que va a tener características muy masivas y que tiene que dar inicio a las 15 horas. El vicegobernador y gobernador electo Osvaldo Jaldo está recuperándose de dos intervenciones quirúrgicas, donde afortunadamente él está muy bien, muy en contacto vía telefónica con cada uno de los temas, pero por prescripción médica él tiene que continuar haciendo reposo. Creemos que el día martes o miércoles ya va a estar haciéndose cargo de sus funciones en la provincia. A partir de esta reunión que se va a realizar acá en la provincia de Tucumán, van a surgir innumerables cuestiones que vamos a trabajar con profundidad hacia las elecciones del 22 de octubre para mostrarle a la gente cuál es la alternativa política que se viene para la Argentina.